Lo que hace que no seas budista no es la ropa que usas, ni las ceremonias que realizas ni la meditación que haces. No es lo que comes ni lo que bebes. Tampoco es con quien tienes relaciones sexuales, sino que se trata de comprender y estar verdaderamente de acuerdo con los cuatro descubrimientos fundamentales que hizo el Buda bajo el árbol Bodhi. Y si así lo haces, puedes considerarte budista. Una vez, viajando en avión, estaba sentado en el asiento del medio en la fila del centro en un vuelo. El hombre sentado a mi lado, tratando de ser amigable, viendo mi cabeza afeitada en mi camiseta. Supuso que yo era budista. Cuando sirvieron la comida, en un gesto de amabilidad, me ofreció pedir comida vegetariana para mí, habiendo asumido correctamente que yo era budista. También asumió que no como carne. Ese fue el comienzo de nuestra conversación. El vuelo era largo, así que para aprovechar el tiempo nos pusimos a hablar de budismo. Con el tiempo me he dado cuenta que generalmente las personas asocian el budismo y los budistas con cosas como paz, meditación y no violencia. De hecho, muchos piensan que los hábitos azafranes o bordeos y un rostro sonriente es todo lo que hace falta para ser budista. Como budista que soy, me enorgullezco de esta reputación, en especial lo que se refiere a la no violencia, que es algo muy raro en estos tiempos de guerra y violencia, y en particular violencia religiosa. En el curso de la historia de la humanidad, la religión pareciera engendrar brutalidad. Incluso en la actualidad, la violencia religiosa extrema domina las noticias. Sin embargo, pienso que puedo decir con confianza que hasta el momento los budistas no nos hemos deshonrado a nosotros mismos. La violencia jamás ha tenido un lugar en la difusión del budismo. Con todo, como budista, también me siento un poco descontento cuando el budismo se asocia con nada más que el vegetarianismo, la no violencia, la paz y la meditación. El príncipe Siddhartha, quien sacrificó todas las comodidades y lujos de la vida palaciega, debió haber estado buscando algo más que solo tranquilidad y arbustos cuando salió para descubrir la iluminación. Suele suceder que nos encontramos con personas que nos preguntan ¿qué es lo que hace que pueda decirse que una persona es budista? Esta es la pregunta más difícil de responder. Si la persona está realmente interesada, una respuesta completa requiere mucho más que una simple conversación durante la cena y, por otra parte, las generalizaciones pueden llevar a malos entendidos y a generar confusión. Supongamos que le damos la verdadera respuesta. La respuesta que apunta a las bases mismas de esta tradición de más de 2.500 años. ¿Se es budista? Si se aceptan los siguientes cuatro hechos. Todas las cosas compuestas son impermanentes. Todas las emociones son sufrimiento. Todas las cosas carecen de existencia inherente. Nirvana está más allá de los conceptos. Estas cuatro afirmaciones señaladas por el mismo Buda se conocen como los cuatro sellos. Tradicionalmente, la expresión sello se refiere a una especie de marca o distintivo que confirma la autenticidad. Aun cuando se considera que los cuatro sellos abarcan todo lo que conlleva el budismo, las personas no parecen querer escuchar sobre ellas. Sin una explicación más detallada, en muchos casos solo sirven para desanimar sin inspirar un mayor interés en quien realizó la pregunta. Cambia el tema de la conversación y ese sería el fin del asunto anterior. El mensaje que contienen los cuatro sellos es para ser entendido literalmente, no metafóricamente ni místicamente. Y es para ser tomado seriamente. Pero estos sellos no son decretos ni mandamientos. Al reflexionar un poco nos damos cuenta que no tienen nada de moralista o ritualista. No se dice nada acerca de conductas buenas o malas. Podríamos decir que son verdades seculares basadas en la sabiduría. Y la sabiduría es la principal preocupación de un budista. La moral y la ética son secundarias. Fumar un cigarro y tontear un poco no impide en que una persona pueda ser budista. No obstante, esto no significa que tenemos licencia para hacer lo que queramos o para que seamos inmorales. A grandes rasgos, la sabiduría proviene de una mente que posee lo que los budistas llamamos correcta visión. Pero no es necesario que uno se considere budista para tener correcta visión. En último sentido, es esta visión la que determina nuestra motivación y nuestra acción. Es la visión la que nos guía en el camino del budismo. Si podemos adoptar conductas sanas además de los cuatro sellos, eso nos hace ser mejores budistas. Pero ¿qué hace que una persona no sea budista? Si no puedes aceptar que todas las cosas compuestas o fabricadas son impermanentes, si crees que existe alguna clase de sustancia esencial o concepto que es permanente, entonces no eres budista. Si no puedes aceptar que todas las emociones son sufrimiento, si crees realmente que algunas emociones son sólo placer y nada más, entonces no eres budista. Si no puedes aceptar que todos los fenómenos son ilusorios y vacíos, si crees que ciertas cosas existen de manera inherente, por sí mismas, independientemente, entonces no eres budista. Y si piensas que la iluminación existe dentro de las esferas del tiempo, el espacio y el poder, entonces no eres budista. Entonces, ¿qué hace que seas budista? Puede que no hayas nacido en un país budista o en una familia budista, puede que no uses hábitos de monje ni que te afeites la cabeza, puede que comas carne si seas fan de Eminem y Paris Hilton, eso no significa que no puedas ser budista. Para poder ser budista tienes que aceptar que todos los fenómenos compuestos son impermanentes, que todas las emociones son sufrimiento, que todas las cosas carecen de existencia inherente y que la iluminación está más allá de los conceptos. No es necesario estar constante e incesantemente recordando estos cuatro sellos. Pero ellos deben residir en tu mente. Cuando caminas durante el día, no andas recordando a cada rato tu nombre. Sin embargo, cuando alguien te pregunta cuál es tu nombre, lo recuerdas instantáneamente. No hay dudas en tu respuesta. Cualquiera que acepte estos cuatro sellos, aún independientemente de las enseñanzas de Buda, aún cuando nunca haya escuchado el nombre del Buda Sakyamuni, puede considerarse que está en el mismo camino que él. Siguiente vídeo, la belleza lógica de los cuatro sellos. Gracias. 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 Gracias.